La silla apareció en la esquina de las calles 1 de noviembre y 29 de septiembre, cerca del Mercado 4. El principal problema es que cuando llueve, el bache ya no es visible para los conductores. Y esto cuando llueve, lleva auto, lleva todo lo que sea. Y llevamos ya demasiado tiempo que nos prometen. La silla fue colocada por los vecinos a fin de señalizar el bache y también es una forma de protestar contra la municipalidad. Para marcar para que la gente no sea accidente, no tenga un problema, esto es una calle paralela a General Santos. Se volvió una avenida principal que hubieran hecho lo correcto, canalizar y poner todo en condiciones. Pero la gente que vivimos acá hace 30 años, siempre estamos con lo mismo.